Lo que más causa temor a la ciudadanía en Bogotá es el atraco callejero, aquel a sangre fría, en el que se implementa violencia en contra de la víctima. Este, según la más reciente encuesta de Bogotá Como Vamos, aumentó su incidencia en un 65%. Este aumento tiene tres características para poder analizar o variables. La primera es el aumento en el uso de armas, cerca de ocho puntos, donde el arma blanca empieza a jugar un papel fundamental, no necesariamente para usarla, pero sí para intimidar a la persona. Paradójicamente, este mismo delito es uno de los más perseguidos por las autoridades y la administración distrital, pero según la ciudadanía, las políticas de seguridad no se están evidenciando. Es importante entender que la percepción de inseguridad es un problema público que vulnera la calidad de vida y la estabilidad emocional de las personas en su vida cotidiana. De acuerdo a las cifras de las autoridades, durante el 2022 se presentaron 120 mil denuncias por hurtos a personas en la capital del país, de las cuales, en apenas 7 mil casos, se logró la captura del delincuente. Las bandas delincuenciales estaban en pérdidas y a cómodo lugar están buscando recuperar esas ganancias y reactivar las rentas delincuenciales, es decir, los mercados de los elementos hurtados. Ahora, tan solo entre enero y febrero de 2023, van 20 mil 120 denuncias por hurto a personas. Se estima que semanalmente en Bogotá hay 108 casos de hurto violento. Los reportes indican que Kennedy, Suba y Engativá representan casi el 30% de todos los hurtos en la capital del país. ¡Gracias!